Terminamos El Cielo 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 ¿Te quieres casar conmigo? ¿Si? Raiundo, nos dejamos conmigo Los dos. Si hace Bien, hace que se le quede un poco Si Voy a ser tu carácter Maestro Manzanero Muchas gracias por compartir con un servidor Esta canción tan hermosa Lo que su corazón dictó para todos los enamorados Dormir contigo Es el camino más directo al paraíso Sentirte sueñas Mientras te beso y las manos te acaricio Dormir contigo Es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme Con el susurro Dormir contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el tenciopelo que me brinda tu regazo Que maravilla Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Con la ilusión De que despertaré mañana Con el calor Y un nuevo día En mi ventana Fue algo hermoso Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Con tu cabello Con tu cabello Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y un nuevo día Y un nuevo día Y un nuevo día En mi ventana Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Disfrutando de nuestro descanso Esa cámara ¿Qué ama es a mí? A los dos Pero más a mí Lógico Tengo una playera Que dice Soy machín Soy machín Me lo hubiera traído Me lo hubiera traído Soy machín Soy machín Nomás veo que sacó la cámara Y dijo Vámonos Me van a ventanear Hola Sí Soy tu amigo Y yo también Dale Si no se acerca La acerco Claro Esa sonrisa Fue muy natural Y es la que necesitamos Sí No vamos a decir nada No Sí Entre ustedes Ok Abrázame Nunca te voy a soltar Ok Lo mismo que estaban haciendo hace un momentito Me agarraron una sonrisa Esa es una canción Abrázame Suerte Si mira la cámara Señor Raimundo Por favor Cuatro Cuatro Tres Estás grabando Ya Acércate el globo ¿Ya viste el globo? Sí Oye ¿Me compras el globo? Claro que sí El más grande El más grande Ahora sí que el más grande ¿Cuánto es? Cuánto es el más grande Oye Me está viendo bien claro 5, 4, 3, 2, adelante, vengan caminando, vénganse, vénganse, sin bajarse de la banqueta, huyan, sin bajarse de la banqueta, acción. Se estropearon desde el tiempo, cuéntame hasta la luna de mí. ¿Se me vieron las piernas? Sí. Vamos a acariciarle lo que es el pómulo, donde los ojos suspiran, ahora sí. Con esta mano, don Ray, pídale la otra mano, porque le va a entregar el anillo. Así de... es para ti. Pero tú ayúdale, ayúdale de que se pueda. ¿Sí le quedó? Quedó. Sí, yo lo cambiaré todo. Pídale la mano, pídale la mano porque ya va a entregarle el anillo. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Le entrega el anillo? Abrazo. Besito, besito, besito. Oh, no, no. Corte. Listo. Acción. Señora, se le antojó. Ay, mi marido. Estoy muy contento porque es un video que se está cuidando mucho. Estamos aquí ahorita en la iglesia y vamos a escenificar la boda ahorita del video. Y bueno, pues, espero que a la gente le guste mucho. Estoy con mi novia mía. Está sufriendo, ¿eh, ahorita? Como toda novia van y dos, o sea, quiero que todo esté perfecto. Exactamente. Sí, estamos bien, mi marido. Se ha cuidado todos los detalles. Este traje lo hicieron. Algo que me sorprende, fíjate, que cuando llegué a Cuernavaca, me tomaron las medidas. Y ya cuando salimos de allá, dos horas después, ya estaba hecho. O sea, lo hicieron a mi medida, ¿no? La camisa, todo, todo, todo. Así que todo está muy bien hecho. ¿Tenían esta toma también? ¿Me puede hacer otra entrevista? Sí, sí, sí. Adelante, padre. ¿No hay mucho problema? ¿Ace que te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Sí, acepta. ¿Diana? ¿Ace que te acuerdas? ¿Algo que te acuerdas? Sí, sí. ¿Puedes hacer otra entrevista? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, 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 sí. Cuatro, tres, dos, adelante, padre. Reino, acepta salir o te acuerdas. Sigue, sí. Bien, padre. Acepta salir o te acuerdas. Sigue. No, la verdad que está, esto está muy, muy divertido porque, bueno, el asistente de mi hijo, este es el que está haciendo, lo está haciendo el sacerdote. Y a mí, este, eso me da muchísimo, me divierte mucho, verlo bien nervioso que está, está temblando y bueno, y aquí Diana, que es toda una actriz a mí, es la que me está guiando, es mi maestra. Muy profesional, muy profesional, muy profesional, muy profesional, sí, 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 mucho, muy profesional. A ver, ya estoy grabando, eh. Acá no mueve la lámpara. No me he movido de aquí, por eso. Ahora sí que estoy como la Martina. A ver, échale. No me he movido de aquí. Fuerte, 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 fuerte. Viento. Vuelves a hacer mi loco, la jalas ahora más, por eso. No te separen. La jalas hacia ti, la jalas ahora más hacia ti. Este cafecito es pa' mí, dormir contigo. Adelante. Quieres, de verdad. Tienes que ir grabando, que va a pasar sobre la oficina. Sí. Órale, que no te pasen. Órale. Ya te despiertas, ya te despiertas. Corazón. Gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ay, gracias. De nada, lo que no hace el otro. Corte. Para que se vea, para que se vea, para que se vea, para que se vea, para que se vea. A todos los de gallitos estamos peleando, eh. Ay, está bien. ¿Te gustó? Mucho. ¿Qué vamos a estar aquí? ¿Qué vamos a estar, amor? No pregúntes. ¿Qué onda? Solo pregúntes, chica. Déjame con tu mamá. No te dijo nada tu mamá. Dice, no, a mí no me dijo nada. Ay, hasta que no sabe, ya se me olvidó. Yo tampoco, Valentín, no, por eso, la cuenta, ¿por qué me lo platica? Yo te digo nada tu mamá. Es así que te doy, bueno, por eso, la cuenta. Se me olvidó. Sí, pero, bueno. Sí, se me da bien. Sí, se me da bien, se me da bien. Sí, se me da bien. Sí, se me da bien. Sí. ¡Suscríbete!